¿Cómo va Maestro? ¿Le puedo decir Pella? ¿Charge? ¿Le puedo decir Charles? Para decir Charles es la última como... Sí, eso, sí, que llegó como a la última y murió en los dos minutos, o sea... ¿Le puedo decir Charles? ¿Le puedo decir...? No sé, no sé otro X-Men, pero... Porque tengo Wolverine pero nada que ver, o sea... Tormenta, pero no sé Tormenta ¿Pero cómo te voy a llamar? Se viene, Tormenta me gusta más Se viene, son de Condor Urbano ¿Eh? ¿Cómo te llamas Charles? Ese es venezolano, ¿no? No, no, no No, no quiero saber eso, no Pobre... ¿Por qué? ¿Por qué Gesuan? Es como Jesús, pero mal escrito Hay un productor colombiano de televisión, lo llamaste Juan Valencia de mamá de ver a la novela Y dijo... No, pero ese nombre no existe Una semana me llamo el escrito civil de mi familia para ponerle el nombre ¿Y te lo pusieron? Pero mal escrito, seguro No, no, Gesuan, sí Es como Jesús con el alta, si Es que aclara, es porque... A Jesús lo clavaron, ¿sí? Así que... ¿Y de qué zona sos? ¿De qué zona sos? ¿De dónde? De Catán De Catán Capas te clavaron, ¿sí? O sea... En Catán clavan a cada tanto ahí, ¿eh? Tormenta sabe Pero digo... ¿Conocen Catán? ¿Cómo sabes Catán? ¡Mirá cómo sabe! ¡Ando en mí te comprando de la buena! Dijiste... ¡Quiero caracas en mi nariz! Dijiste... ¿Catán es feo? Porque ustedes son blancos Entonces no entiendo... ¿Qué pasó? O sea... ¿Pedazo un palermo o algo? Y ustedes, no... ¿Catán? Y como... ¿Algo mal hiciste en la vida, o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Toda la vida en Catán? Nos vayamos a la bandida todo el día Es más que su arma la chiste, ¿sí? O sea... Pero... Claro, pero escuchá... ¿Catán es tan peligroso como dicen? No Entonces, ¿qué es lo feo de la matanza? Isidro Casanova? Rafael Castillo La Ferrer Hay gente de La Ferrer acá No puede pagar la entrada Así que... ¿Qué se ríen? ¿Qué se ríen? No tienen plata también, o sea... Pero... Escuchame... ¿Y así cuántos están juntos? 6 meses ¡Ah! Ahora... Y los dos son de Catán ¿Qué pasó? ¿Comprándonos en un kiosco? ¿O cómo fue? ¿En un almacén? ¿O cómo fue? La aplicación, eh... ¡Eh! ¿Puedo aplicar? ¡VIAJE SWAN! Ahí en Tinder... O sea... ¡Colgadito! ¡Se multiplicaron los panes! Dicen... ¡No! ¡Levántate y anda! Dijo Jesuán ¡Gala verga! Mirá... ¿Qué te gustó de Jesuán cuando lo viste? ¿El nombre? ¿La pelada? ¿Qué te gustó? ¿Que sea de Catán? ¿La pelada te calentó? Dijiste... ¡Como el de Blazer! ¡No! ¡Jesuán! O sea... ¡Ahí, chiquitito! Un apóstol... ¡Ahí, chiquitito! ¡Venís bien, Jesuán! ¿Qué es normal, Jesuán? ¿Eh? ¿Qué es normal, Jesuán? ¿Eh? ¡Porque si pere al venezolano, sabe qué! O sea... Venezuela viene cargado, ¿no? ¿Y sí? ¿O no? Todos los... Yo vi una vieja venezolana y dije... ¡Y tiene una dictadura! ¡Imaginate! O sea... ¡Vos, Jesuán, venís bien! ¡No! ¡Qué es normal! Te voy a preguntar a Tormenta... Tormenta... No, no, pará, pará... De todas las que has visto en tu vida... La de Jesuán... ¿Es la más grande? Y yo como... ¡No me quemé! Y Jesuán dice que me claven ahora... Por favor... Nos matamos... O sea... ¿Es la más grande o no? No es la más... Es la más grande... ¿Sabes que en el fondo... Alguien que está solo dijo... Menos mal que estoy solo... Viste que al final sos el mejor de todo... Pero... ¿Sabes qué pasa? Era tu momento para... Mentir... Porque hasta nadie te conoce... Era como... No... No... No es la más grande... Es cómoda... Te queda cómoda... Te calza, digamos... Hasta ahí nomás... ¿Por qué estamos hablando de la verga de un pelado? No entiendo... O sea... La gente vive en la comedia... Verga de pelado... Pero me gusta... Y esa viene bien también... Porque hay que hablar de las conchas también... ¿O no? Porque hay cada cosa... Que vos andrés... Y vive gente acá... O sea... Sacar un silbato... Y decir... Jack... Jack... O sea... Digo... Está la papuda... Y... Claro... ¿Vos cómo venís, Reina? Vamos a hablar de la verga que sos... ¿Por qué no hablamos de tu vagina ahora? Para... ¿Cómo te calzas? O te sobras... Anda bárbaro... Anda bárbaro... ¡Anda bárbaro! Era una prata... ¡Anda bárbaro! O sea... También... Tenías la posibilidad de quedar bien... Y dijiste... ¡Anda bárbaro! ¿Sabes qué? Cada tanto hay que poner la pila... Pero... Anda bárbaro... Muy bien... Fuerte aplauso para esta pareja... ¿Qué aplicación al final? Nunca dijimos aplicación... Badoo, pelotudo... Badoo... También que sos de castan... Pero tampoco... ¡Estás astro, boludo! No... No es Badoo... Ve... Veo... No, lo dije en venezolano... Lo dije en venezolano... Lo dije en venezolano... ¿Para cuál? B... O... B... O... O... U... U... U se llama... Es una aplicación del gobierno de la matanza... ¿Verdad? Que es para donde no tenés que ir... Acá, a la izquierda... U... O sea... ¿Conocen VU? No... Están desesperados ustedes... O sea... Por favor, quiero ver esa aplicación... ¿Por qué la tenés? O sea... No saben a tenés... ¡Ah! Te acabaste de dar cuenta que... Te metí la pata... Para... Y... Para... Para... Y... ¿Qué es nueva? ¿Qué es suelo? ¿El YouTube pelado? No sé cómo... ¿Cómo es eso? O sea... Che... ¿Vos no conocen VU? No... Esto está mal... O sea... Capaz que era para comprar... Y ustedes terminaban cogiendo... No había que ver... O sea... Era para descargar videos de Instagram... Y ustedes cogieron... Pero... ¿VU? O sea... De larga... Oh, oh... Hay un fantasmista... Hay un fantasmista... Es Nacha... Pero... O sea... Ya quieren descargar... Hay un par... Hay un fantasmista... No voy a descargar también... Pero es sólo para la gente de la Matanza... ¿Cómo es? Ah... Para que se sientan... Se quede ahí todo... Perfecto... Voy a ir a la verga... Vos no es más porro... Tuvías más te porro... Claro... No puedo... No podés... No, fui asmático en un momento... ¿En un momento? ¿Cómo... ¿Cómo que se te va el asma? La natación me curó la natación... ¿Cómo? La natación te cura... ¿Te curó la natación? Sí... ¿Qué tiene que ver con el asma? No sé... Te abren los poros del pulmón... ¿Te abren los pulmones? ¿Estás jodriado? Esto... ¿Estás chequeado o lo viste en TikTok? Era chiquito... Era... Tenía 6 años... De los 6 años hasta los 13 hice natación... Y... No sé... Se me abrió un poco la caja torácica... Crecí... Y bueno... Me vino bien... O sea... Vos decís que los que tienen asma... Tienen que nadar... No... No te va a curar seguramente... Pero vos el médico te dijo... Nadar que te va a curar... ¿Así? Me lo aconsejó... Mirá... Igual no tenía asma de... Mucha asma... Tenía penas... A ver... No tenés mucha asma... Un poquito nomás... Manchado acá nomás... Pero negro... Pero no... Pero ha sido fliki-fliki... ¿Usás? No, no... ¿No usás más fliki-fliki? No... Tengo que usar el nebulizador... Un año entero... Y... Ya está... Pero... ¿Todos los días? Todas las noches... Todas las noches... Qué lindo... Coger con alguien nebulizado... ¿No? O sea... A los 7 años... Este año... Ah... A los 7 años... Antes de la natación... Ah... Ok... Después nunca más... Entonces un perrito puede fumar... Preferiría no arriesgar... No... ¿Puedo decir que si fumaste morí? No... No... Pero... Por la duda... O sea... Sé lo que es... Tener el pulmón medio tomado... Y prefiero... Tenerlo así... Pero... Los que fuman... No tienen el pulmón tomado... No sé... Bueno... A ver si... Pero... ¿Cómo es tu nombre rey? Mauro... Mauro... Mauro y... Silvina... Eh... ¿Hace cuándo fueron al Swinger? esto no está bien si queremos que el nene Benjamín duerma registe la cara de se muere el nene ahora entiendo tu cara, papá, claro estás con cara de no se ría, que no se ría se rió, mató un janto amo tu risa porque viste que la risa contagia como el herpes, me encanta te imaginas en el swing de repente un tún y lo guías amo esa risa tiene que hacer natación también le va a ruir la cara un aplauso para esa hermosa risa gracias por esa risa gracias